¿Qué es el operativo Semana Santa Segura? Es un operativo que plantea el trabajo coordinado entre las alcaldías Miguel Hidalgo, Joactemo y Benito Juárez para garantizar una mejor seguridad en estas vacaciones de Semana Santa. En vacaciones es común el delito de robo casa habitación. En Benito Juárez ha sido una prioridad desarticular las células dedicadas a este tipo de crimen para que las familias puedan vivir más tranquilas y seguras. De igual manera, vamos a proteger a las familias que vengan de otros lugares y quieran conocer nuestra alcaldía, ya que una alcaldía con bajos índices de criminalidad favorece el consumo local y de turismo. Si hay alguna incidencia, este es el teléfono de Blindar BJ. 800-050-0225 Estamos 24-7 para ti. En Benito Juárez, tu prioridad es nuestra prioridad. Trabajamos para seguir siendo la alcaldía más segura de la Ciudad de México.